¿Con esa? ¿Con esa? ¿Con esa? No, no, no Que las traes el juego de tensión No me las sé No me las sé ¿Tú me la acordás? No, por el sol No, no, no No, no, no No la acordás Ah, ¿por qué? Es una bola cuando me la acordás La acerco, la acerco Mandarle al bolsillo Eso era... Dale, dale Dale, fue este Por acá a tres Dale, dale Dale, hijo de puta Sí, hijo de puta Deja, dale dissectar Todo Cada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!